¡Suscríbete! 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 firmes yo les pongo en fina, súper rapa macho es mi nombre de pila, en Madrid o en Jalisco siempre estoy listo, si te preguntan diré que yo no he sido, en Madrid lo hago a Dabuti y en México bien chido, ya, 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 ya me reviento con el mariachi, eso es así vida y muerte barí, sobre mi guayra y te quiero Madrid, volveré a ti, a bordo en mi, representando la escuela de cerro, Patricio el nombre, machete el ñero, siempre hacia atrás como cola de perro, seguro servidor y compañero, y desde la tensión que te está fuimos, guayra, guayra, traigo medicina, pego witch y vitamina, me fue pa' los homies que tan duele en la esquina, somos el picante mezcla con el tequila, que son que te está fuimos, guayra, guayra, traigo medicina, pego witch y vitamina, me fue pa' los homies que tan duele en la esquina, somos el picante mezcla con el tequila, y el churro y añejo como el tequila, el rumor de la ciudad y de la provincia brindando en el carnaval de la vida, picoso, sabroso y de garantía, borracho y sonriendo cada día de la vida, agradecido de esa risa y no de teoría, luchando contra mi ego una batalla cada día, cosa complicada de una manera sencilla. Estando picante africano chilín, está en Tijuana y no llega el fin, tequila dream en el magazine, dream, Guadalajara nuevo, jungle dream, y no se para porque es una machín, yo pillo carretera y manta ahí metido en patín, siguen la venta, vi de su casa, papi, traje la hierba, traje chelac y cuari. Yo me recargo con weed, después así, capta la onda homie, en Venezuela, México, Madrid, pata y creepy que estoy aquí, representando la escuela del guero, el verde man, you know, un miñero, siempre de último, nunca primero, si tienes la mota yo pongo el cajo. ¡Atención! Que trata fuente, muz, baila, tira, traigo medicina, juego guich y vitamina, me preparo homie, que tan hueve en la esquina, somos el picante, mezclado en el tequila. Que trata fuente, muz, baila, tira, traigo medicina, juego guich y vitamina, me preparo homie, que tan hueve en la esquina, somos el picante, mezclado en el tequila. Si no cesamos, su top, papi, me doy ensueño, le digo corazón, apura el me empeño, póngase el tiro y preste atención, añejo el vicio e imaginación, kilómetros y kilómetros, tablas, familia, escuela, junio, fe y mañas, sangre sagrada y en una misión, peregrinos chingando de cabrón. Yo me recargo con weed, después así, capta la onda homie, en Venezuela, México, Madrid, pa' tan creepy que estoy aquí, representando la escuela del guero, el verde man, you know, un miñero, siempre de último, nunca primero, si quieres la mota yo pongo el go. Que trata fuente, muz, baila, tira, traigo medicina, juego guich y vitamina, me preparo homie, que tan hueve en la esquina, somos el picante, mezclado en el tequila. Jajajaja, O-F-A-B-W-K, perdón man we both guy you know, jajajaja, polémico, M-C-H-C, Handicap, un drama, un VKR, jajajaja, este bebo un reto, con napa macho, jajajaja, guadalagara, pago machete, you know how we do, jajajaja, Vector D, jajajaja, get to school, mexicanos chingándole cabrón, jajajaja. Oh.